Bien, y aquí estamos en el agropecuario por el provincial, donde vamos a avanzar sobre una actividad que se va a desarrollar próximamente, exactamente esto va a ocurrir el 14 de noviembre en la Universidad Nacional de Villa María, en la provincia de Córdoba, estamos hablando de un encuentro que tiene que ver con la cadena Láctea Argentina, es la sexta edición del Outlook de la cadena, justamente, Láctea Argentina, y vamos a saludar a quien integra la Fundación Programa Estratégico de la Lechería Argentina, el ingeniero Gustavo Moseriz. Hola Gustavo, gracias por recibirnos, un saludo grande. Un saludo grande para ustedes y para la audiencia. Bueno Gustavo, ¿en qué consiste este encuentro? Contémosle a la gente que más allá de que este programa se llama el agropecuario, nuestra función es quizás llegar a gente que no está vinculada directamente al sector agropecuario, para que conozca precisamente todo lo que ustedes hacen. Sí, está bueno contarle a la gente que en realidad, hago primero un paréntesis, la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina, es de las pocas organizaciones que trabaja con un pensamiento de mediano y largo plazo, ¿no? O sea, surge como fundación, después del desarrollo de un plan estratégico, que fue el plan estratégico del PEL 2020, y hoy está abocada a ser una usina de pensamiento. En este espacio hay productores, hay industriales que piensan cuestiones y problemáticas referidas a la cadena Láctea, más que nada pensando en cómo mejorar, no solo el desarrollo del sector en sí mismo, sino la forma en que llegan los productos a los consumidores, ¿no es cierto? Cómo en el mercado interno y cómo llegan en el mercado externo. Y el pensamiento está relacionado con eso, o sea, la cantidad de programas que tiene la Fundación están relacionadas con qué tipo de acciones tenemos que llevar adelante para mejorar la competitividad de la cadena. Que finalmente, en términos directos de lo que le importa a la gente, es generar desarrollo en las localidades del interior, es generar más riqueza, es generar un camino de aporte a la reconstrucción, digamos, económica de Argentina. En este sentido, el outlook que vamos a hacer el 14 de noviembre es para poner en común, lo hacemos cada dos años, y es para poner en común estas ideas de mediano y largo plazo, discutirlas con el sector, discutirlas con el sector público también, para poder generar y aportar al diseño de políticas públicas que ayuden a su desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es muy importante, es un evento que hacemos cada dos años, tenemos aproximadamente entre 400-500 personas siempre asistiendo, tenemos otro tanto mirándonos también por streaming, tenemos muchísimas reproducciones, porque tratamos temas que son sumamente sensibles para el conjunto de la sociedad argentina. Bien, ¿y cómo está el sector hoy, en general? Por supuesto que después se desmenuza con todos estos sistemas que acabás de contar, con la vinculación con las regiones, con las ciudades y demás, pero en general, ¿cómo está el sector lechero? El sector lechero tenemos que... es muy loco, porque yo te planteo la cuestión de mediano y largo plazo, y vos, Marcelo, me decís, bueno, ¿cómo está el sector hoy? Y decís, bueno, no sé, si querés te cuento del mediano y largo plazo, pero hay una cosa que es fundamental. Para poder abordar el mediano y largo plazo, tenés que saber y partir sobre dónde estás parado hoy, obviamente, de dónde venís y dónde estás parado hoy. No enviamos, ¿dónde estamos parados hoy? Claro, hoy en este sentido el sector está viviendo un proceso en donde después de unos cuantos años empieza a recuperar lo que nosotros llamamos generación de valor neta en la cadena. O sea, hoy el industrial acomodó la situación, ¿no? O sea, a ver, primero te digo la general, el cuadro general, y después vamos a cuestiones particulares. Y la producción como tal, pensá que nosotros siempre lo miramos en términos de cadena, y la producción está mejorando mucho su situación. Que la industria acomode su situación y que la producción también, eso hace que los dos eslabones de conjunto empiecen a generar valor neto positivo. Cosa que no sucedía desde hace aproximadamente unos 18 meses hacia atrás, ¿no? Entonces, en este sentido se está viviendo un momento que es de reacomodamiento de las principales variables económicas, tanto a nivel de productor como a nivel de industria. Y en este sentido cabe aclarar que, bueno, en la situación actual no todas son rosas, sino que venimos de una caída de la producción muy fuerte en la mayoría de las cuencas, menos en Provincia de Buenos Aires, pero sí particularmente en la cuenca central, de una caída muy fuerte de la producción, que lo que va a hacer que este año, si la tendencia sigue, como la que vivimos ahora en primavera, vamos a estar terminando aproximadamente con un 6% de producción de leche menos que la del año pasado. ¿Y esto por qué se dio? Y básicamente hay dos factores que fueron fundamentales en esto. Uno es la sequía, la fuerte sequía que estamos viviendo ya desde hace tres años aproximadamente, que se acrecentó a fines del año pasado y a principios de este año, eso afectó mucho toda la capacidad de producción de pasto para la producción de leche, y esto nos trajo una afectación muy grande, que ronda aproximadamente el 17% de caída en la primera fase del año, en el primer semestre del año, en la cuenca central. Buenos Aires es distinto, o sea, ha tenido un poquito más de lluvia y pudo reacomodar esa caída, no es tan pronunciada en Buenos Aires como en la cuenca central de Santa Fe y de Corte. Pero a esto se combinó algunas otras cosas, como la aparición de la chicharrita, directamente que afectó la producción de maíz. El maíz para nosotros es un alimento esencial en la alimentación de la vaca lechera, tanto en sus dos formatos, en el formato de picado, directamente para darle de comer a las vacas, o en grano, en forma directa, o mezclado con balanceado, o mezclado en dietas, y en este sentido, ahí hemos tenido un impacto muy grande. La conclusión de todo esto es que, en términos económicos, la cosa se ha acomodado, en términos de los resultados de la industria y de la producción, y en términos productivos vamos a terminar con una producción menor, o sea, un 6% menor que la del año pasado este año. ¿Qué es lo que pasa con algunas particularidades? Estamos viviendo un proceso en donde, indudablemente, independientemente de que se discuta si es o no es así, nosotros tenemos el convencimiento de que hay un retraso cambiario o real, que nos afecta directamente en términos de lo que es la posibilidad de exportación. Entonces, en este punto, hoy, el número para exportar nuestros dos productos principales de exportación, que son la leche en polvo y el queso, esos dos productos tienen serios problemas para ser rentables en exportación. A pesar de que los precios no están mal a nivel internacional de ambos dos productos. Piensen que hoy la leche en polvo entera está en 3.553 dólares la tonelada, no es poca plata, sin embargo, el aumento de los costos en dólares que hemos tenido en este último año, o sea, de enero a hoy, eso hace, y un dólar planchado hace que la exportación no esté cerrando con rentabilidad positiva. Entonces, en este punto, fíjate que te tiré dos para no marear a los que nos están escuchando, tres o cuatro puntos que son centrales, la caída de la producción del 6% con respecto al año pasado, una caída importante de producción en la cuenca central, unos números que en términos de rentabilidad se van acomodando para el campo de la industria, sin embargo, una imposibilidad de salir con rentabilidad hacia exportación por un dólar retrasado. En este sentido, ahí yo te diría, el hecho del número de haber caído o de caer este año un 6% en producción, digamos, como termina de acomodar la cuestión. O sea, no es que tengamos una superproducción, que tenemos que salir por exportación y perdiendo plata. Está claro. Bien, ahí nombraste un tema que es... Sí, hablando del futuro, y nombraste un tema que es fundamental, el tema medioambiente. Me imagino que en el tema del futuro, aunque también es del presente, pero pensando hacia adelante, como es el encuentro que van a hacer en Villa María, en Córdoba, está la cuestión de la alimentación sustentable, que no solamente le cabe a la lechería, sino a todos los ámbitos de la alimentación, pero particularmente en lo que usted respecta, ¿cómo evoluciona esto? Digo, porque incluso ha habido, no sé si esto afecta al sector que representás, como un cambio de mentalidad y también de consumo respecto a los alimentos. Especialmente se ha notado mucho en el tema de la carne, no sé si esto repercute en el tema leche. O lácteo, ¿no? En general. Sí, 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 el lácteo general sí repercutió este año. En realidad, acá hay algo que tenemos que separar en términos de lo que está pasando en el consumo, en este momento. En términos del consumo, hay una tendencia, obviamente, a cambiar la dieta y la preferencia de los alimentos de origen animal en relación a los de origen vegetal. No deja de ser una tendencia, no deja de ser una cosa que hacia adelante, hacia futuro, tal vez vaya siendo cada vez más importante. Sin embargo, hay una cuestión que es fundamental. Particularmente en el tema de lácteos, la caída del poder adquisitivo de los primeros seis meses del año ha provocado, obviamente, una caída que abonda el 15, el 17 por ciento de caída total de consumo de lácteos. Fijate que esto se balancea con la idea de que hubo menos leche. Entonces, volvemos a combinar, se la sigo complicando, pero produjimos menos leche, pero también consumimos menos a nivel, por una cuestión de poder adquisitivo de la gente. La gente, nosotros decimos, primarizó su consumo. Pasó de comer quesos un poquito duros o más madurados y demás, a quesos más frescones, al queso fresco, al queso cremoso, a la leche fluida en relación al yogur y demás. O sea, hubo una recombinación de los productos que se consumen. Ahora, mirando hacia adelante, y esto tiene que ver con lo que vamos a presentar en el Outlook el 14 de noviembre, vamos a hablar de los desafíos del desarrollo sostenible, vamos a hablar de la innovación, y vamos a hablar de la articulación entre la producción y la industria. Pero en particular, lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, hay una cuestión que es clave, que es el ambiente y el bienestar animal. Queremos concentrarnos en esas dos cuestiones porque la cadena láctea tiene mucho para decir. Tiene para contarle a los consumidores que nosotros estamos marchando en un proceso en donde estamos convencidos que el bienestar animal es la clave de la productividad en los establecimientos. Por lo tanto, y que eso es clave, que las vacas sanas estén produciendo bien, que las vacas estén en un estado de confort importante, eso es muy importante, no solo para algo que le preocupa a la sociedad, sino que es algo muy importante para la producción del chera. Y vamos a charlar sobre ese tema. Pero además, un punto que es fundamental, la cadena láctea armó la mesa de carbono neutro, que es la mesa de carbono neutro, lo que hace es trabajar en pos de identificar las emisiones de dióxido de carbono de la propia cadena, desde la cuna hasta, digamos, el plato, ¿no? O sea, en todo su proceso. Y una buena noticia es que Argentina tiene claramente, no es carbono neutro total, pero sí, en función de las emisiones, en función de la captación, está bastante balanceado y está en una posición mucho mejor que buena parte de los países que producen leche en el mundo. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar eso para poder proyectarnos al futuro y poder proyectarnos al mercado externo como un sistema que cuida el medio ambiente y que va a hacer todas las acciones y todas las tareas necesarias para poder producir en forma sostenible, ¿no? Y esto creo que es una cuestión central y es una cuestión que vamos a estar discutiendo en el AULUC y vamos a proponer y vamos a plantear nuestra idea al respecto. Bien, te hago la última pregunta que tiene que ver con la actualidad y te dejo la última así para que agregues algo más que por allí no hayamos hablado sobre lo que se viene en Villa María. El precio del lácteo en general, puntualmente la leche en la Argentina, es el precio que corresponde, es un precio barato, es un precio caro para la cadena, digo, ¿no? Uno siempre lo mira desde el consumidor y tomando el costo de vida de ese consumidor será más barato, más caro, depende de su bolsillo. Pero en general, digamos, con los números sobre la mesa, ¿cómo está hoy el precio? Mirá, yo te diría lo siguiente. Digamos, desde el año pasado a este hubo una recomposición de precios y hubo una recomposición de precios que venían extremadamente atrasados. Viste que muchas veces dicen, bueno, che, pero ¿qué pasó? Los lácteos aumentaron un 20% por encima de la inflación. Sí, pero contame de punta a punta el periodo cuando veníamos retrasados, casi un 50% con respecto a la inflación, ¿no? Entonces, lo que hubo fue un sinceramiento de precios, digamos, diciembre-enero y, digamos, esos precios se acomodaron, digamos, a sus valores históricos y se acomodaron por encima de la inflación, pero compensando algo que se había perdido en periodos anteriores. Este es un punto que creo que es central, ¿no? En particular en el mercado interno. Ahora, está lo que vos decís, o sea, el poder, la caída del poder adquisitivo hace que muchos de esos productos sean inaccesibles, ¿no? Tenemos la tendencia de mirar el litro de leche. Tenemos la tendencia de decir, ¡guay, che, el sachet de leche aumentó tanto! Tenemos que analizar que el sachet de leche es solamente el 7% del consumo total de lácteos de la Argentina. Mirá. Entonces, en la canasta total, ese aumento del sachet impacta en un 7% solamente. Y el real consumo que tiene, digamos, la sociedad argentina, el consumidor argentino, es en quesos. O sea, siempre nos dicen que nosotros no tomamos leche, comemos leche. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro gran consumo de lácteos viene por el lado de los quesos. Por eso, siempre digo, ojo, apretando en mucha más atención a la cuestión de la preformación de los precios de los quesos que tal vez del sachet de leche, que es un ícono, ¿no? Un ícono. Está buena la aclaración porque yo no sé si todo el mundo sabe esto que estás contando. Me parece que no. el vecino común, el que analiza su consumo y su dieta y demás, porque poniéndose la cuenta que está consumiendo queso u otro tipo de lácteos que no es la leche en distintos productos porque no lo ves como se llena en la heladera, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Sin embargo, te consumiste un kilo de queso y te estuviste tomando siete litros de leche de vaca. Claro, tal cual. Bueno, es bueno eso explicarlo por ahí y te vamos a molestar más adelante con otra charla un poquito más instructiva en el sentido de dar un poquito estos tips, ¿no? Les cuento también que la Fundación maneja lo que es el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, o sea, es el que gerencia el observatorio que está al frente Jorge Giraudo que es nuestro director ejecutivo y estamos generando información en forma permanente, o sea, prácticamente el observatorio emite al sector en promedio tres newsletters por día con información acerca de la Cadena Láctea Argentina actualizada mes a mes, año a año, dependiendo de qué indicador y esta información que estamos compartiendo es parte de la información que se genera desde la Fundación y desde el OCLA obviamente para todo el sector y para toda la sociedad, ¿no? Bueno, Gustavo, muchas gracias y no sé si querés agregar algo más con mucho gusto te escuchamos que por eso ha quedado. Simplemente nada, que los esperamos el 14 de noviembre en Villa María, Córdoba, en la Universidad Nacional de Villa María con quien venimos trabajando la verdad que espectacularmente bien y va a ser un evento fabuloso, vamos a tener no solo las cuestiones que están directamente relacionadas con el evento que tiene que ver con innovación, que tiene que ver con mercados, que tiene que ver con el desarrollo sostenible, que tiene que ver con la esencia y el trabajo de la cadena, sino además que vamos a tener una serie de actividades muy importantes, la cena de camaradería la noche antes, vamos a tener también un encuentro con el municipio de Villa María y las principales ciudades lecheras de Argentina para generar una red, una propuesta de red de ciudades lecheras del interior del país, y bueno, una serie de actividades también en el ESIL, en la Escuela Superior de Lechería, así que van a ser dos días sumamente intensos, así que los esperamos para compartir este trabajo que venimos haciendo desde la cadena del arte argentino. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos con el provincial, es muy amable. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Gracias.